¿Qué es la Ley de Accesión a la Información? Bueno, la Ley de Accesión a la Información es un proyecto que viene de muchísimos años, del año 99, con idas y vueltas y con más de 30 proyectos con Estado Parlamentario a lo largo de estos casi 20 años. Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional mandó un proyecto de ley de Accesión a la Información a la Cámara de Diputados y este se unificó con todos los proyectos de ley que tenía el Estado Parlamentario en la Cámara, así como también con el dictamen y con la media sanción del año 2010-2011 que había estado en debate. Y es una normativa que salió en 2016 con amplia mayoría, con muy pocas objeciones de la Cámara de Diputados y del Senado también, con lo cual es una ley que cuenta con una de las pocas leyes de estos últimos años que cuenta con amplio respaldo de todos los sectores políticos. Hasta que la ley fue sancionada, Argentina era uno de los cuatro países de América Latina que no contaba con la Ley de Accesión a la Información. Básicamente, son varios aspectos. Uno tiene que ver con el más filosófico, que tiene que ver con el reconocimiento por una ley nacional del derecho de acceder a información pública. El Estado reconoce que la información es de todos, es del pueblo y regula la forma en la cual la gente, los ciudadanos, pueden pedir esa información al Estado. En términos de beneficios, lo que más tiene es esto de establecer reglas claras para el acceso a la información y, como decía antes, un capítulo de transparencia activa muy grande y muy innovador en lo que es la región, porque las leyes de acceso a la información por lo general no tienen este tipo de capítulos o este tipo de artículos, con lo cual el Estado está obligado a publicar información regularmente y en formatos reutilizables. Uno puede pedir desde dónde está la escuela más cercana a mi domicilio hasta cuál es el nivel de contaminación del agua potable que yo recibo en mi casa, cómo, cuánto presupuesto se invierte en el hospital público cercano a mi jurisdicción. Uno tiene, digamos, tiene que ver con conocer datos que tiene el Estado o decisiones que se están por tomar para poder uno tener una vida cotidiana más informada y tomar decisiones en pos de eso. Si voy a un hospital o si voy a otro en función de la cantidad de insumos que uno tiene, que eso yo le puedo pedir cuántas camas o cuántas jeringas tiene un hospital. La ley estipula un mecanismo de pedidos de acceso a la información que pueden ser por escrito, tanto digital como en papel u oralmente. Lo que prima es el principio del informalismo. Entonces yo puedo llamar por teléfono y hacer un pedido de información de forma oral y no me lo pueden negar, me tienen que brindar un número de expediente, ellos, digamos, transcribirlo y materializarlo. Entonces el ciudadano puede pedir esta información, no tiene que argumentar por qué la está pidiendo, es decir, no tiene que haber un interés legítimo de por qué uno pide esta información. y el Estado tiene 15 días hábiles para responder ese pedido de la persona. ¡Gracias!